Un día lleno de educación, propuestas y muchas emociones. Así transcurrió el evento Únete, edúcate y marcha contra el cáncer. Durante el día hubo un simposio en donde especialistas en el tema hablaron sobre el camino recorrido en cuanto al desarrollo de los tratamientos, así como los asuntos que deberían atenderse en cuanto a legislación se refiere. Del mismo modo, reafirmó su compromiso que tiene para que el Centro Comprensivo de Cáncer abra de una vez y por todas y comience a dar servicios a los pacientes. Yo llevo esto en mi corazón. Yo tengo un compromiso, yo creo que este propósito de Papá Dios me ha dado a mí, es yo adelantar la causa con la cual todos los puertorriqueños están pasando por este proceso de cáncer. Yo no quiero que ningún puertorriqueño tenga que irse de Puerto Rico a viajar fuera de Puerto Rico porque no tienen dinero, porque no tienen manera de cómo poder atender el problema del cáncer en Puerto Rico. Del mismo modo, el senador Correa dio testimonio de cómo sufre una familia tras conocer el diagnóstico a un ser querido. El senador del distrito de Carolina tiene una hija adolescente que padece de esta terrible enfermedad. Este proceso que estoy pasando no da mucha tristeza. A veces a uno le faltan fuerzas y uno mira al cielo y dice, Papá Dios no te voy a reclamar, pero simplemente dame fuerza para yo poder pasar por este proceso, que es un proceso bien difícil. Proceso que tú preguntas por qué a mi hija y no a mí. Yo me paro frente a la camilla y quisiera decirle al médico, dame la enfermedad a mí. Y eso no me toca a mí ni al médico. Solamente Dios sabe el propósito por qué pasan las cosas. Yo sí le puedo decir que si yo no hubiese pasado por esta situación, yo no hubiese percatado de todas las personas en Puerto Rico que están pasando por esta enfermedad del cáncer. En este evento también hubo varias clínicas de salud en donde empleados y visitantes podían hacerse pruebas completamente libre de costo. Ya en la tarde se reunieron en el pabellón de La Paz y caminaron hacia el área norte del Capitolio.